Llegó el momento de dar a tu piel hidratación extra. La ciencia de los posbióticos amigables con el microbioma cutáneo ayuda a equilibrar visiblemente el bioma de la belleza para lucir una piel realmente radiante. Presentamos la línea Celaviv con posbióticos para una limpieza suave que ayude a fijar la humedad. Para ayudar a aliviar y nutrir la piel visiblemente estresada. Para mejorar la humedad natural de tu piel y darle un aspecto vibrante y terso. Para aplicar una capa ultra hidratante que actúe como una segunda piel ayudando a reponer la barrera de humedad. Añade confianza a tu rutina diaria con estas fórmulas creadas con un objetivo específico. Potenciadas con posbióticos. Equilibra el bioma que te da belleza. Un saludo. Gracias por ver el video